hola solares qué tal tercer tercer vídeo sobre este kit con dos paneles y un microinversor donde te traigo algunas ideas sobre qué estructuras puedes montar también algunos consejos prácticos sobre el cableado esquema de instalación y además y además vamos a ver cuánto han producido estos paneles en los últimos 10 días quieres verlo quieres verlo vamos con el vídeo este era el plan usar esta pared que tenía mirando al sur y que en total en los 18 metros que tenía tiene unos 4 megavatios al año por supuesto yo no puedo usar los 4 megavatios al año con lo cual ya vimos en el cálculo que usables usables pues más o menos unos dos más o menos la mitad por el tema de los picos y el aprovechamiento y todo esto si tienes algo así me lo puedes dejar un comentario abajo porque me gustará mucho saber qué tipo de área has encontrado en tu vivienda para poder aprovechar un kit de este estilo y primero vamos a hablar sobre las estructuras estructuras esto es lo que se usa para fijar los paneles sobre una superficie suelen ser unas barras de aluminio y llevan unos tacos de sujeción van adaptados a los distintos materiales y distintas superficies que tenemos hay prácticamente dos tipos tenemos las certificadas que son las de fabricante ya vienen hechas por fabricantes y han pasado una certificación industrial y hay otras que son de solución única estas de solución única son las que te hace tu herrero de tu pueblo o de tu ciudad o de tu barrio o es algo que te montas tú con perfiles de estantería o algo así que ocurre pues que estas de solución única te pueden poner algunas pegas tanto en ayuntamientos como a la hora de legalizar o sea si vas a utilizar unas estructuras de solución única debes tener en cuenta que te pueden pedir una certificación no quiero decir que vaya a ocurrir siempre pero pueden puede pedir tu industria que las haga certificar con lo cual puede salir más caro que comprar unas ya certificadas de un fabricante mira te he traído estos ejemplos estas son las ideas que yo tengo para montar porque estas estructuras que te tengo además de ser algunas ideas son las que yo estoy estudiando para colocar en mi kit que todavía no como sabes todavía lo tengo en el suelo porque no he decidido todavía de qué forma lo voy a fijar a la pared una de las formas que he pensado es esta mira estas estas de aquí son para fijar a la pared queda inclinado como si fuera un tejadillo pequeño y la verdad es que están bastante bien porque te permite levantarlas del suelo que no se puede llegar con la mano y te deja libre todo el área te la deja transitable y llevan hasta para una estructura te puede abercar hasta cuatro paneles ya te digo que van fijadas en la pared y no es ninguna ninguna mala idea yo en principio con un panel tan grande como el que estoy usando esto no lo tengo muy claro porque mi plan inicial era fijarlas en como si fueran un cuadro en la pared con lo cual todavía no tengo muy claro que vaya a usar estas pero serán estas o serán algún 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 tipo como puede ser por ejemplo esta algún tipo de barra que aunque estas son para tejados se llaman coplanar estas que ves aquí son para coplanar que son para tejado de tejadas hay para tejado de pizarra lo sé de muchos tipos entonces es posible que use estas mismas barras pero para dejarlas como si fueran un cuadro porque había pensado en colgarlas con unos ganchos pero todavía no tengo claro es posible que te haga un vídeo cuando ya monté los cuatro paneles es posible que haga un vídeo enseñándote cómo he hecho la fijación de los paneles a la pared pero de momento aún no lo tengo hecho hay muchos muchos tipos aunque todas aunque todas las estructuras se manzana lo mismo en unas barras de unas barras de aluminio que pueden ir levantadas o no y con distintas fijaciones te quiero dejar algunos ejemplos para que tengas una idea general de lo que te puedes encontrar ya te digo te puedes encontrar estas coplanar es las que hemos visto antes que eran estas que van por ejemplo fijadas a la pared hay estas que van sobre suelo que son ya sea para trasladar en suelo o para ponerlas sobre unos bloques de granito las hay también de granito las hay como ves aquí abajo del coche que están que están unas estructuras que son especiales para hacer una pérgola que te sirve te sirve como para meter el coche debajo y arriba está el panel produciendo que esto va muy bien por ejemplo para para coches eléctricos y aquí abajo te he dejado un botón por si quieres pulsarlo que te va a llevar a un ejemplo de catálogo de estructuras donde vas a ver estructuras como esta vez aquí están todos los tipos con enlace a los manuales tipo de materiales tipo de enganches con toda nomenclatura ves todas las que hay que hay en este este fabricante en concreto tiene seis tipos diferentes ves esta es la que yo tengo en mi tejado que es la coplanar con contornillo ves yo las tengo en vertical las en vertical así para ponerlas en horizontal también como ves ahí multitud y cuanto más baje más variedad encontrarás ves para un panel único para fila de tres paneles para panel sandwich esto está muy desarrollado simplemente clicas ahí podrás ver cuántas hay y simplemente buscarla que más se te se te ajuste al sistema que quieres montar si te viene una inspección y ven que no son certificadas es posible que te salgan cambiar o que te cancelen la certificación tenlo en cuenta no es no es algo que se suele admirar mucho pero que sí que pueden llegar a pedirte ya te digo tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel de industria además quiero comentarte esto acerca del cableado mira miradas que en el último vídeo que hablamos del sobre cerca del microinversor que lo vimos en detalle recuerdas que había una salida que hace esta es la salida de hacer bien pues esta salida iba conectada con este cable que era el que hacía clip es que tenía un rebaje por aquí y se unía así hace clic se queda se queda estanco y en el otro extremo teníamos esto teníamos unos cables pelados pues bien quería entrar un poco en detalle de cómo hacerlo para que te quede un enganche desde este cable que viene del inversor hacia hacia la vivienda hacia la vivienda estos cables que vienen de aquí hasta hacia la vivienda que te quede conectado de una forma muy muy estanca porque es muy importante que quede una conexión muy estanca para evitar derivaciones evitar accidentes y evitar que te salte el automático tenemos varias formas de hacerlo mira he traído algunos ejemplos para que los veas y puedas elegir a la hora de hacer tu montaje mira por ejemplo éste los compré los compré por por amazon llegan de un día para otros son para cables de hasta dos y medio y mira ves simplemente es un conector como el que vimos la otra vez no es tan potente como el que vimos en el vídeo porque ese lo usé solamente para ese caso es para 20 amperios y es demasiado grande para para estos montajes pero para este va bien ves lo que es importante cuando usas este tipo de conector es asegurarte de que todas todo el cable entra correctamente y no hay ningún pelo fuera esto tiene que entrar perfecto y no debe quedar al desnudo ningún tipo de cable también debes tener cuidado a la hora que usas este conector ves que te coincidan fase con fase neutro con neutro y tierra con tierra y un pequeño detalle cuando lo cierres esto lleva un cierre aquí para para hacer el cierre mira esto no esto no porque esto ya no es estanco por aquí se cuela agua lo empujas lo atornillas aprietas bien y ves este no queda ves queda bien aprietas bien fuerte para que cierre y quede estanco de acuerdo así no así mejor este sería una una de las de las posibilidades que tenemos que es este este empalme que hay estanco de la verdad que es muy bueno hay de varios tipos este por ejemplo lo compré en lero y merly que también tienen y bueno es lo mismo es para una sección de cable un poco superior pero ves es lo mismo y va para meter sus cables aquí con su tornillería asegurándote que aprietas bien no es difícil de conseguir y va muy bien la verdad que va muy bien para hacer empalmes en exteriores y que queden estancos otra posibilidad que tienes además de de esta que yo te digo te dejaré el enlace de amazon por abajo es usar por ejemplo este tipo de cajas o este tipo de cajas esto si vas a hacer un empalme es un par exterior ves y es tan simple como un cable por aquí otro cable por aquí el proceso es el mismo lo unes los cables tierra fase neutro lo unes las clevas y asegurándote que no queda cable desnudo al exterior siempre que no haya pelitos sueltos ni cable desnudo lo colocas aquí cierras con tornillería y si necesitas fijarlo lo puedes fijar con unos tornillos a una pared donde te interese conectar este en el caso de que sea un solo micro inversor que vas a conectar varios micro inversores tienes por ejemplo este tipo de caja que lleva para tres un micro inversor puede venir por aquí otro micro inversor puede venir por aquí y la salida hacia la casa por este lado dentro lleva una cleva igual que la otra lo conecta al centro igual el mismo proceso de antes asegurándote que no hay cables desnudos y que está todo bien apretado cierras con la tornillería igual que el otro puede fijar a una pared si no encuentras de este tipo de cajas que son muy virulicas ni este tipo de enganche este súper es sencillo encontrarlo y si no encuentras estas exactamente pues puedes usar una de estas para exterior asegúrate que la compra hace calidad que lleva sus gomas de lleva su goma de sellado introducen los cables por aquí por abajo siempre por abajo que la caja donde esté colocada la caja cuando esté colocada los cables por abajo no metéis los cables por arriba porque si llueve entrar agua el cable el que entre y el que salga ambos por abajo los unes tierra fase y neutro cierras la caja fijando la una pared si es lo que si es lo que te interesa pero siempre siempre la entrada y la salida por abajo no hagáis entradas por los bordes si están exterior siempre por abajo para que el agua escurra y no entre dentro de aquí yo además para estas cajas les suelo meter cinta de ésta es como la que lleva el aire acondicionado de esta que te de aluminio porque éstas y que suelen sufrir no es que se te vaya a romper en un año ni en dos pero sí que sufren más que estás en la intemperie entonces esto la protege mucho más y las islas muchísimo más si quieres una un aislamiento mucho mucho más fuerte recuerda que no es aconsejable usar un suco para enganchar a tu vivienda si es poca potencia o es para hacer una prueba lo puedes hacer temporalmente pero lo adecuado es usar una caja de protecciones como esta vez que lleve su térmico que lleve su diferencial y el protector ante sobretensiones que es este de uno de tipo 2 este puede servir de tal manera que con esto estás totalmente protegido y es mucho más seguro de esto porque si no conoces la línea que va hacia hacia la cometida de tu vivienda porque no llegue la tierra puede ser que la sección del cable no sea la adecuada lo suyo es ya te digo bien dedicada y las protecciones que te indicó térmico diferencial y un sobretensiones tipo 2 que quieres poner un meter puedes ponerlo ya has visto que lo más importante lo más importante es estar muy seguro que es estanco que no sobran pelitos que las conexiones son buenas y que queda todo muy muy bien agarrado acerca del esquema mira este es el esquema ves es en realidad es súper súper simple te voy a dejar un link también abajo para que te lo puedas descargar y si no en la descarga de este documento también lo tienes es muy sencillo simplemente que todos todos los inversores son grip van igual van de los paneles al microinversor ves por aquí los paneles para el microinversor con las entradas que vimos en su día que viste que yo conectaba los mc4 y de la salida va a un térmico del térmico va a un diferencial y del diferencial en paralelo tienes un protector de sobretensiones el protector de sobretensiones es interesante ponerlo sobre todo para proteger al microinversor de los picos que te mete la compañía por la red de ahí ya vas directamente aguas abajo del interruptor general de tu vivienda ya está es así de simple es una locura es que son cuatro cables es un térmico un diferencial el protector sobretensiones y aguas abajo de liga y ya estaría funcionando si lo haces así está todo en norma acerca de la sección del cable y los valores de los componentes pues mira no te voy a decir demasiado porque dependerá de lo que estés instalando no es lo mismo que instales un microinversor que instales 2 que instales 3 que instales 4 dependiendo de la potencia que estés instalando necesitarás una sección de cable mayor una sección de cable menor un térmico más fuerte un diferencial más de más o menos potencia y un protector de sobretensiones en este caso sí que no varía mucho porque simplemente con que sea de tipo 2 es suficiente ya ves este es el esquema está chupado de montar recordarás que en el plan inicial sobre la pared era que iban a darnos unos 4 megavatios aproximadamente toda la pared usable solamente eran 1,68 o así entonces 68 69 megavatios por año con cuatro paneles en este caso hemos puesto dos como verás para dos paneles pues más o menos mira estamos en marzo y aquí está la curva de marzo pues más o menos tenía que dar unos 80 kilovatios para marzo solamente dos paneles 80 kilovatios oye si tu casa no tiene mucho consumo 80 kilovatios son muchos kilovatios y vamos a ver ahora en detalle cómo ha sido la producción de estos 15 días que ha estado el panel puesto desde que hice el primer vídeo hasta que hago este vamos a ver cuánto ha producido según este plan que tenía porque aquí hay como 80 planificados para marzo y mira como puedes ver pues mi instalación un gran de la de arriba los 22 paneles que tengo ha producido en estos 10 15 días desde que instale el microinversor ha producido 248 17 kilovatios el microinversor en el caso he tomado la lectura del del shell y hay días que ha producido mucho que ha llegado prácticamente a picos de 3 kilovatios 2 y pico 3 kilovatios y otros días que prácticamente no ha producido nada pues por ejemplo los días que hubo calima y esto pues produjo muy muy poco recordar que todavía no están del todo instalados están solamente en el suelo y tampoco están las condiciones más óptimas para producir pero bueno ya nos podemos hacer una idea de cómo ha ido la cosa mira lo que te decía los paneles de arriba los 22 han salido por 248 vamos 250 kilovatios en más o menos estos 15 días y lo mismo 15 días estos dos paneles con el microinversor han hecho 23 59 kilovatios que está aquí en el shell y ves aquí lo tienes señalado 23 59 kilovatios oye está muy bien porque 23 59 lloviendo como estado con los días de calima y apenas ha hecho un par de días de sol está genial los días son ni siquiera fueron días de sol enteros había nubes y claros y estaba la cosa regular regular esto viene a ser aproximadamente un 10 por ciento de los 22 paneles que hay arriba o sea que tiene tiene bastante sentido y si tu gasto y tu consumo de energía no es muy grande pues esto es un gran aporte porque piensa que si hubiera montado los cuatro hubiera tenido el doble hubiera tenido hubiera tenido prácticamente 50 kilovatios oye 50 kilovatios ya empieza a notarse en la factura o que es algo a considerar 2 ya se nota pues pues imagínate con 4 con 50 kilovatios oye como yo digo son 50 kilovatios que antes no tenía si necesita más información acerca del kit o tienes algunas dudas preguntas lo que hemos dicho de la sección lo que hemos dicho del esquema o acerca del tipo de protecciones que debes montar oye ahí tienes mi email me escribes y me lo cuentas además si quieres tener una información más detallada acerca de realizaciones dudas te dejo también todos los contactos de nuestra comunidad entra que es gratis es gratis entra que es gratis y podrás compartir tus preguntas inquietudes y todo con el resto de la comunidad ahí lo tienes entra que como te he dicho antes es gratis ya ves ya ves el esquema no tiene ningún ningún misterio las estructuras tampoco y es tan fácil como hacerte con el kit y montarlo tú mismo y a funcionar para ahorrar sobre tu factura de la luz por cierto si quieres saber cómo legalizar este kit aquí te dejo un vídeo donde te cuento todos los secretos para legalizar este kit no te lo pierdas míratelo míratelo que aquí te lo cuento chao solares